...puedes dar un presunto alto al presunto responsable que le hayan posicionado de estar buscando los pies y que le hayan quedado sin iris. Con esta información, le pedimos desgraciaciones de la pandemia. Y usted, es que por ser el set de mujeres que hay es Felipe Ángeles y Querétaro, donde se está mañana.